¡Chicken Itza Pizza! Mejor, pero falta algo. ¿Qué te parece Chichen Itza Pizza? ¡Hola! ¿Qué es esta? ¡Mmm! ¡Delicioso pizza! Pero sé que te hago esta pizza, desagate, desagate algo pizza. ¡Hola! Soy Pablo. ¡Mirnos a Chari! ¡Salimos! ¡Chicken Itza Pizza! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Compre su pizza caliente aquí! ¡Pizza recién hechacita! ¡Compre su pizza caliente aquí! ¡Hola! Somos fabricantes de pizza. Si quieren pizza, vinieron al lugar correcto. Nuestra pizzería está en... Yulikua. ¿En dónde tenemos nuestra pizzería? ¿Qué tal en las montañas del Himalaya? ¡Bienvenidos a las pizzas del Himalaya! ¡No sé! Creo que... ¡Vamos a hacer el mundo! Y... Ad... ¡Jajajaja! ¿Quieres que esto es peperonista y tú vas con los guiones? Chiche, pizza, pizza es genial. Está empacada y sale para allá. Y cae en... Toques finales y estamos listas. No. Muy bien. Excelente elección, señor. Sí, señor. La gran pirámide dorada. Ajá. ¡Adiós! ¡Sí! Tasha, tú trae la bici. Yo empacaré la pizza. ¡Yuniqua! La gran pirámide está demasiado lejos de aquí. ¡Sí! Tardaremos una semana en llegar allá. ¡Una semana! No, si tomamos el atajo. ¡Tenemos el sentimiento! ¡Ya! ¡Ya vamos a llegar! ¡No imagines Dios! ¿De qué será sencillo? ¡La pizza para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Allá está! ¡La tengo! ¿Aún está bien? Sí, aún caliente. ¡Yuniqua! Creo que esta tampoco es la pirámide correcta. ¡Hola! ¡Hola! No hay nada. ¡Intento! ¡Eso fue divertido! ¿Divertido? Espero que la pizza esté bien. ¡Ups! ¡Vámonos de aquí antes de que pase algo malo! ¡Sí! ¡Mira para usted! ¡No. ¡Socarnos! ¡Socarnos! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Muchas gracias, su majestad! ¡Qué bueno que le gustó! ¡Esa es! ¿Dijo activo o no lo creen? ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Tú lo dijiste! Viaje al centro de la tierra Nosotros somos los mejores ¡Gracias!